El turismo será un pilar de la economía en Paraíso Barrada Paraíso, Tabasco, 9 de junio de 2012. Marginado del desarrollo de Paraíso pese a su cercanía con la cabecera municipal, el corredor gastronómico El Chivero que comprende las comunidades de Oriente Segunda Sección, Palma Huaca Libertad Primera, El Chivero, y Libertad Segunda, La Raya, Será uno de los principales detonantes económicos durante la administración del doctor Bernardo Barrada Ruiz, si el voto ciudadano le concede el triunfo electoral el próximo 1 de julio. Durante una gira de proselitismo en Palma Huaca, el candidato a la presidencia municipal por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, junto a su compañero de fórmula Carlos José Gil Torres, abanderado a la diputación local por el Distrito 20, presentó su proyecto de gobierno en materia turística, donde fue bien recibida su propuesta de reservar la coordinación de turismo para que sean los propios restauranteros quienes designen al titular de esa dependencia. Jalpa de Méndez, Tabasco, 9 de junio de 2012. El candidato a la gubernatura de la coalición Compromiso por Tabasco Jesús Ali de la Torre, recordó que hay a quienes no los lastimó, ni distrajo la lamentable tentación de la deslealtad, pero hay candiquienes traicionaron sus convicciones por simplemente andar al salto de mata y que finalmente el pueblo los ubica y dará su veredicto.